Hoy es el Día Internacional de la Tierra y justo en esta fecha se conoce un preocupante estudio del IDEAM sobre la deforestación en Colombia. Según la investigación, en el segundo semestre del año pasado se destruyeron cada mes más de 11.500 hectáreas de bosques. Los resultados arrojaron que los municipios donde mayor deforestación, es decir, pérdida de bosques, están ubicados en los departamentos de Caquetá, Antioquia, Meta, Putumayo y Norte de Santander. Más de la mitad de las zonas que presentan gran riesgo están en el Amazonas. Siete departamentos concentran el 68% de las áreas de gran deforestación. Meta, Caquetá y Guaviare representan juntos el 42%, Putumayo, Norte de Santander y Nariño casi otro 40%. En 2014 hubo 140.000 hectáreas deforestadas, 16% más que el año precedente.